¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo video de la Atlanta United. Feliz 2019 para todos. Bienvenidos a un nuevo año donde esperamos arrancarlo con todo. Y hoy tenemos un episodio más de esta serie del modo carrera en América. Con el equipo de Josecito, la Atlanta United, con muchos argentinos. Empezábamos jugando frente a Filadelfia en casa. Rival duro, puntero de nuestra zona. Y bueno, quería ver con qué equipo me terminaba encontrando enfrente. Un par de chances para cada lado. Este remate del Pity, que Blake terminaba despejando al córner. Poquito pasó la primera parte en el segundo tiempo al mirón. Pity Martínez, desequilibrante de izquierda hacia el medio, como siempre. En Agüe, que reemplaza al lesionado Remedy. Barco, centro atrás de Villalba. Y gol de Josef Martínez. Iban casi 20 del segundo tiempo. Creo que el centro, no sé si fue de Villalba o fue de Escobar. No me acuerdo muy bien. Lo cierto es que Josef definía cruzado bárbaro el venezolano. Siete goles llegaba con este en la MLS. Perdón. Pity Martínez, como les decía, siempre desequilibrante. Fíjense, pisando la bola. Nadie lo podía parar. Pase para Kratz, que entró en el segundo tiempo. Gol de Gressel, 2 a 0 en 5 o 6 minutos. Un par de chances de gol. Silencio, pedía el alemán, que lo está haciendo de muy buena manera. Entrando en el segundo tiempo, metiendo goles claves ante el Kansas. Me acuerdo para dar vuelta al partido ante el líder de la otra conferencia. Y ahora también lo hacía frente a, en este caso, Filadelfia. Que es el puntero por el momento de nuestro lado, de la conferencia del Este. Iba a tener una chance el equipo visitante. Iba a llegar el gol de Herbers. Se durmió un poquito Hernández ahí en el gol. Lo cierto es que el partido iba llegando de a poquito a su fin. Y por suerte lo íbamos a terminar resolviendo a nuestro favor. Y por favor, ganamos 2 a 1. Una muy, muy buena victoria para arrancar el capítulo de hoy. El Atlanta United que mejoró mucho la tabla. De hecho, estamos punteros contra New York. O junto con New York, virtualmente. Aunque Filadelfia tiene un punto más, tiene también un partido más. Entonces, nosotros y el City de Nueva York, solo dos punteros. Y me tocaba jugar justamente nuevamente ante otro equipo líder. El conjunto donde está Villa, que nos ganó en casa. En uno de los primeros directos que tuvimos de esta serie. Y que ahora íbamos a Nueva York a tratar de sumar de a tres. Y a vengarnos deportivamente, por qué no, de esa derrota. Buena jugada combinativa entre Barco y Almirón. Que termina con este remate del Paraguayo. Y la pelota se va por encima del travesaño. Nuevamente al Atlanta al ataque. Gran enganche de Joseph Martínez y Johnson. Que se luce, me acuerdo de Johnson también. Que nos atajó todo en el partido que jugamos en nuestra casa. Una para el local. El remate de Tajowri. Y el rebote que daba, creo que en Nagwe. La pelota se iba al córner. Poquito pasó en esa primera parte para el Nueva York. Gran jugada de Petty Martínez. Miren la patada de Tinerholm. Desde atrás solo lo amonestaron. A la lateral. El Petty prueba de pelota parada. Estaba muy lejos, pero iba muy bien direccionado. Una más para el equipo local. Tras el centro de Villa, el cabezazo terminaba en las manos de Guzan. Sale jugando González Pires. Escobar. Toque de primera. Tito Villalba. Almirón. Pase atrás. Golazo de Barco. Tremenda jugada colectiva del Atlanta United. United 8 minutos del segundo tiempo, chicos. Y arriba el Atlanta 1 a 0. Qué golazo. Qué generoso Almirón. Y el pase para Barco que entró solo para poner el 1 a 0. Una por el equipo local. El remate de Matarrita. Queda un minuto. Esta fue muy clara. Terminaba el partido con una nueva victoria. Segunda consecutiva de visitante ante Nueva York. La verdad no estuvo nada mal. Fíjense. Luciano Acosta. Lo podemos traer gratis. Al enganche mediocampista central argentino. Que juega en el DC United. Dije, vamos a intentarlo. Le ofrezco un poco más de salario del que gana. Actualmente en el equipo de la capital de Estados Unidos. Termina aceptando. Así que va a ser nuevo jugador del Atlanta United. Cuando abra el mercado de fichajes. Que lo vamos a estar viendo más adelante en el capítulo de hoy. Nuevo partido por la MLS. Visitante de Columbus. El equipo de Federico Higuaín. Por ejemplo, digo, de Sardes. El delantero platinado de Estados Unidos. Así que bueno, una visita brava. Un equipo que también está en el top 4 de nuestra conferencia. Empezábamos recibiendo este remate en contra. Bien por Gusan. Buena atajada del arquero. A salir jugando. Robinson, que me gusta mucho. El joven central. También Hernández. Hoy jugó Garza en este partido. Ahí lo vimos asistiendo al Piti Martínez. Buena jugada de pie a pie. La gambeta del Piti. Brutal. Trababa al Mirón. El rebote le cae al Piti. Y gol de Atlanta. Señores, sí. Piti Martínez. Ponía el 1-0 a los 15 minutos. Una jugada que se ensució un poquito ahí. Pero que el Piti terminó definiendo. Mucho toque por abajo. Estuve retocando la táctica. El Piti ya por la banda. Barquito por el medio. Al Mirón tirado por la izquierda. Algunas de las modificaciones que hicimos. Gressel fue titular en este partido. Acá se convertía en asistidor para Joseph Martínez. Y el venezolano que vuelve a mojar. Qué lindo define. Esta cámara me encantó. Nada que hacer para el arquero. Y el gol del 2-0 parcial. Todavía en el primer tiempo. Otra chance del Piti. Y Stephen que responde. Un arquero que me gusta mucho. Después vamos a hablar de él más adelante. Ya estamos en el segundo tiempo. Federico Higuaín con el centro. Cabecea Santos. La pelota se va por arriba. Le ganaba en la altura. Obviamente a Joseph Martínez. Eso está claro. Trapp. Clark. Doble pared. Pase largo. La pelota que termina. Las manos de Brad Gussan. Y el arquero que iba a mantener su valle invicta. Partido que terminaba entonces chicos. Con un buen resultado. Por lo menos para mí. Es muy bueno repasar ese 2-0. Como visitante. Que nos permite estar cómodos ahora en la cima. Y simular el último partido del día. Frente a Orlando City. Vuelvo a simular ante este equipo. Porque es un equipo muy flojito. Con todos los titulares. Jugada Cratch por barco. Creo que era el único cambio. Porque estaba un poquito cansado ese Kiel. Y bueno. En este caso como local. Empezamos perdiendo. Gol de Dwyer. Pero Joseph Martínez empata el partido. Partido 1-1. Seguían corriendo los minutos. Ya estábamos en el segundo tiempo. Expulsado Spector. El experimentado defensor del Orlando. Últimos 20. Estamos entrando en la recta final. Aparece de nuevo Joseph. Con un doblete. Para darnos los 3 puntos. Vamos ahora con algo que estuve grabando. Para compartir con ustedes. En los primeros días. O mejor dicho. Las primeras horas. De este mercado de fichajes. Bueno chicos. Después de jugar varios partidos. Entre ellos el simulado. Y terminando con victorias consecutivas. Que nos permiten estar muy bien en la tabla. 39 puntos. 6 de ventajas contra Columbus. Que tiene de hecho hasta un partido más que nosotros. Así que muy encaminados. En lo que es la conferencia en la MLS. Comienza el mercado de fichajes. Lo primero que hay que saber. Es que el jugador que habíamos negociado. Llega ya mismo. No hay que esperar 6 meses más. Estamos hablando de Luciano Acosta. Se suma entonces al equipo. Un jugador que me parece. Nos va a venir muy bien. A la mitad de la cancha. Bueno. Vieron que quiere ser esencial. Quiere ser titular. De a poquito lo vamos a ir llevando. Igual tiene muy buena media. 78. Con apenas 24 años. Así que si. Va a jugar ahí en esa mitad de la cancha. Está la posibilidad de vender al Mirón. O no. Yo voy a hacer una encuesta. En un par de horas. Después de haber publicado el video. Para después que haya algunas views. Ahí. Recién. Guiarme por. Qué hacer con al Mirón. Porque en algún video anterior. Me dejaron. Dicho de que estaría bueno venderlo. Ya que la vida real se fue al Newcastle. Ustedes saben que yo. Trato de darle cierto realismo. Pero tampoco puedo. Seguir todo a rajatabla. Lo que sí. Al llegar gratis. Luciano Acosta. Podríamos dejar ir al Mirón. Que ya lo vimos. 6 meses en Atlanta. Y lo habíamos visto también. Creo que una temporada. O 6 meses también. En la Roma. O sea es un jugador visto. No tanto Luciano Acosta. En este FIFA 19. Si lo tuvimos en Independiente. En FIFA 18. Por lo pronto. Me quedo con al Mirón. Pero después. Según lo que diga esa encuesta. Igual los leo en los comentarios. De este video. Vamos a ver que. Que hacemos con Miguelito. Si lo vendemos. Y nos quedamos con Acosta y Barco. Como los dobles enlaces. Ahí por el medio. O si. Me quedo con Miguel. Me quedo con Barco. Y con Acosta. Y voy rotando a los tres. Eso lo dejaremos para. Un poquito más adelante. Con respecto al mercado. Ustedes saben que yo quería fichar. Algunos jugadores en puestos claves. El arco. El defensa central. Aunque Robinson me gusta muchísimo. Lo quiero llevar de a poco al jovencito. Y también en el lateral izquierdo. Esos eran los tres lugares. Que quería fichar. Lo de Acosta lo hice. Porque llegaba gratis. Así que no me parecía mal. Y bueno. Aunque Nago está rindiendo muy bien. Ante la lesión de. R.Bedi. No tengo otro reemplazante. Entonces voy a tener que buscar. Un mediocampista central defensivo. A ver. Que tengo prefichado. O preseleccionado. Como quieran decir. En el arco. Estas tres opciones. Que también las voy a dejar por encuesta. Igual los voy a leer en los comentarios. Estas son las tres opciones. La de Armani. La tengo que descartar. Porque empezó el mercado. Y nada. No quiere. O no puede venir. Porque recién firmó con River. Así que. Vamos a ser un poquito más prolijos. Estas van a ser las dos opciones para el arco. Stephen. El Yankee. Que lo vimos atajar hoy contra nosotros. El arquero del Columbus. Que crece bastante. Y tiene un precio bastante bueno. Y si no. La opción de Guido Herrera. Que es un par de puntos mejor que Usan. Que podríamos ir a buscarlo. Por menos de la cláusula. Creo yo. Se puede dar el arquero de talleres. También voy a dejar la encuesta. Y por eso me voy a guiar. Así que. Estar muy atento. Al feed de YouTube. A las notificaciones. Que ahí voy a. Voy a estar haciendo las encuestas correspondientes. En la saga central. Fíjense que tengo cuatro. Justamente. Defensores. Centrales. Yo. Los dos primeros. Son los que quería ir a buscar. Estoy hablando de. David Luis. Que era el ideal. Y Company. Y cuando hablo así. Obviamente digo que no puedo traerlo. Porque. A los dos. Los tendrías que traer. Prefichados. Gratis. Eso es bueno. Pero recién para la próxima temporada. No para este mercado. Porque ya está abierto. Y si vos lo prefichás. Te dice que. Cuando se abra el próximo periodo de transferencia. O sea que. Ninguno de los dos. Ni siquiera los puedo comprar. Aunque tenga la plata. Solo lo puedo traer gratis. Y bueno. La verdad es que yo no. No quiero. A ver. Andar trayendo. Un jugador. Para dentro de seis meses. Porque de hecho. No sé si voy a seguir en este equipo. Puede que sí. Como puede que no. Pero por lo pronto. Me siento un central. Ahora. Para que juegue con González Pires. Y las dos opciones que tengo. Por experiencia. Pienso en Naldo. El hombre del Schalke 04. Que tiene un precio razonable. Es verdad. 35 años. Pero ese 84 de media. Puede caer hasta cuánto. 81. Tres puntos más. En seis meses. Me puede llegar a ser muy rendidor. Y el otro. Que me gusta. Pero que es mucho más caro. Y para acá sí. Necesitaría una venta. Por ejemplo. De Almirón. Para tener algún billete más. O no. Porque tengo 40 millones para fichar. Pero tendría que ya. En los otros puestos. Buscar jugadores cedidos. Esto. Prac. El hombre del. Borussia Dortmund. Que tiene 81 de media. 28 años. O sea que no va a bajar su media. Pero lo que más me interesa es su capacidad defensiva. 83 de defensa. Y muy rápido. 71 de aceleración. Y 83 de sprint. Eso a mí me gusta mucho. Que sea rápido. 82 de reacción. Tiene buen salto. O sea que. Tiene buenas estadísticas. Estas van a ser las dos opciones. También las voy a dejar. En el feed de YouTube. Y cuando abramos el próximo episodio. Vamos a ir en busca de ellos. Para el lateral izquierdo. Tenía pensado Valenzuela. Pero está préstamo en el Columbus. Así que. No. No puedo ficharlo. De hecho. Tengo que esperar. A. A que abra un nuevo mercado más. Para traerlo. Así que. Para el lateral izquierdo. No tengo idea. ¿Eh? En el lugar de Valenzuela. Así que. Eso sí. Los voy a leer en los comentarios. Si tienen algún jugador. Mínimo media. 74. 73. Para que reemplace a Hernández. Porque creo que Garza. Le voy a dar salida. Después pensé. De MSD. A cualquiera de estos tres. O estos cuatro. Porque hasta Herrera. Puede jugar ahí atrás. Pero la opción de Herrera. La tengo que descartar. Porque me ocurre lo mismo. Que con David Luiz y Compari. Únicamente puede venir gratis. En seis meses. Así que. O otro que saco. De la lista. Por lo que. Las opciones para. Fichar. Son en la siguiente. Felipe Gutiérrez. El chileno. Que acá tendría que. Pagar la cláusula. Es la única manera. Que el Kansas me lo vende. Pero puede jugar de MSD. Así que. Puede llegar a ser ahí. Reemplazante de Remedy. McKinney. Que aquí tendría que ver si. Podría traerlo a préstamo. Quizás. Al hombre del Schalke. Estadounidense. 19 años. Que es un buen jugador. De mucho a proyección. Pero. Si no me lo ceden. Pagar. Su. Su ficha. Sería realmente. Muy muy caro. Y la otra. Posibilidad. En la de Kevin Balanta. Un jugador que alguna vez. He comprado. Pero que nunca lo usé mucho. Y ahora vendría a ser titular. En lugar de Remedy. Porque lo podríamos entrenar. Me gusta mucho. Así que estas van a ser las tres opciones. Las voy a dejar en los comentarios. Perdón. En el feed de YouTube. Para que justamente. Me ayuden con la votación. A pesar de que también voy a dejar que obviamente. En los comentarios me digan que hacer. Y después tengo algunos otros jugadores. Para fichar. Como posibilidad. Esto ya sería. Dependiendo. Lo que haya. Quería traer a Bobby Wood. Un Yankee que está en Alemania. Pero está cedido. Así que también es otro que tengo que descartar. Y como opciones. Para jugar con. O en reemplazo de. En este caso. Josef Martínez. Que lo está haciendo muy bien. Pero a veces lo veo solito en ataque. Tengo a Chicharito Hernández. Y a Josi Altidor. Si se les ocurre alguno más. Me lo dejan en los comentarios. Para que sea nueve. Preferentemente suplente. No voy a hacer encuestas al nueve. Porque si no. Nada. Serían muchas encuestas. Y además. Es lo último que necesito. Pero si lo que busco. Son. Esos tres puestos claves. O esos cuatro puestos claves. Un arquero. Stephen o Herrera las opciones. Un central. Porque además de que. O a pesar de que Robinson está jugando bien. Quiero tener otro jugador ahí. Que bueno. Los apuntados son. Naldo y Toprak. Para eso van a tener la encuesta en YouTube. En el lateral izquierdo. Lo mismo me pasa que con Robinson. Con Hernández. Juega muy bien. Pero lo veo baja media. Y alguna complicación tuvo en el episodio de hoy. Con un gol. Que hemos sufrido. Entonces creo que de Filadelfia. Así que prefiero buscar un jugador ahí. Para que juegue en el lateral izquierdo. No tengo a ninguno. Así que déjenme en los comentarios. A quién podría buscar. Preferentemente. 73, 74 de media. Algo así para arriba. Para que acompañe. En líneas generales al resto del equipo. Y un 5 para que juegue. En lugar de Nagbe. O por Nagbe. Y Nagbe quede como suplente. Bueno. La opción era Kevin Balanta. Felipe Gutiérrez. Que es el más caro de todos. Y creo que McKennie también como cedido. Si nos lo presta el Schalke. Así que. Esas son más o menos. Las necesidades que tenemos para el mercado. Yo lo voy a leer en los comentarios. Como siempre hago. Y también voy a estar muy atento a la encuesta. Que voy a subir. Una hora después de publicado el video. Más o menos. En YouTube. Tres encuestas distintas. Para ver a quién fichamos en el arco. En la defensa. Y como volante central. Y después. En el próximo capítulo. Que puede ser en vivo. O puede ser grabado. Se van a estar enterando. Cuáles son las posibilidades. Así que nada más gente. Aquí dejamos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal. Active la campanita de notificaciones. Que estamos arrancando un año 2019 con todo. Se van a venir muchísimas. Muchísimas novedades al canal. Con muchos directos. Con muchos videos especiales. Además de los modos carreras que tenemos. Así que. De a poquito. Vamos a ir mostrando. Todas las cartas que tenemos pensadas. Para este nuevo año que recién comienza. Abrazo grande. Gracias como siempre. Y nos vemos la próxima. Chau chau.